¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. La Fórmula 1 por fin está de regreso. Ya arrancaron las pruebas en los circuitos y ahora llega el momento de que este próximo domingo a las 9 de la mañana Checo vuelva a estar en la salida y veamos qué tal le va. Recordemos, Red Bull está buscando volver a salir líder. Red Bull está buscando volver a salir líder. Debieron haber ganado, aunque tampoco sucedió de esta manera. También el director técnico de León dejó claro que lo que los condenó fue el primer encuentro y el resultado que generaron en Estados Unidos. Por lo tanto, en este momento las cosas ya tienen que dejarse a un lado y empezar a concentrarse en la liguilla. Pero mientras él piensa en la fiesta grande, los aficionados piensan que ya no debería estar al frente. Ayer hubo dos quejas principales. Uno piden que se salga ya Holland del equipo y la otra fue Ormeño, de quien dicen fue una verdadera estafa por parte del Puebla haberse los vendido. Por otro lado, y ya para cerrar la información de Conca Champions, te cuento que se juegan unas semifinales que darán oportunidad de que seguro haya un equipo mexicano en la final. Porque de un lado tenemos dos de la MLS y del otro lado tenemos dos de la Liga MX. Así es, New York se enfrentará hacia Dolce Andres, mientras que Pumas lo hará contra Cruz Azul. Clásico regional allá en Morelia, Querétaro enfrentándose a San Luis. Un partido que como sabemos estaba fuera de casa de Querétaro a pesar de ser locales por todo lo sucedido. Y donde por fin se reencontraron con la victoria. Una victoria que ya venía haciéndole falta a Cristante, que ya venía haciéndole falta en general a todo el equipo. Asimismo, lo reconoció el director técnico que al concluir dijo que esto es un alivio, es un premio para como se viene trabajando para los jugadores que todavía tienen malas sensaciones. Incluso sensaciones de que de repente fueron víctimas de lo que estaba sucediendo ya que ellos no habían tenido nada que ver con esta victoria. Dice, podrán empezar ya a concentrarse en los siguientes partidos y buscar un lugar entre los mejores 12 para meterse al menos al repechaje. Por cierto, resultado curioso, 2 por 1 le ganan a un equipo que venía de ganarle al Puebla, que era uno de los mejores de toda la temporada. Así que bueno, pues así es nuestra Liga MX. De repente ganan unos, de repente ganan otros. Vámonos ahora con las Águilas de la América que se juegan este fin de semana. La victoria, reencontrarse con el triunfo, sacar puntos en una temporada donde todo lo están haciendo mal. Y Fernando Ortiz, su director técnico en este momento, quien ya sabemos pasó a ser un interino que permanecerá durante todo este torneo. Bueno, precisamente al respecto habló el director técnico que dijo, ya platicó con Santiago Baños y así se llevará a cabo. Hasta que termine el clausura 2022, él seguirá al frente del banquillo. El timonel dice que los resultados tienen que darse, sí es cierto, pero más allá de estos será quien permanezca. La metodología de entrenamientos ha cambiado, no lo dice el propio director técnico, sino se empieza a oír alrededor de Coapa, donde se dice ya hay más libertad para cada uno de los jugadores. Por otro lado, vámonos a hablar del Estadio Azteca, donde se recibe este partido contra Toluca. Y es que, como sabemos, no habrá barras visitantes en todo el fútbol mexicano. Pero en este caso, ni siquiera habrá barras locales. América permitirá el acceso de todos los aficionados de las Águilas, pero no como grupos organizados. Y en lugar de las barras, será ocupado por niños, imitando la decisión que ya tomó hace una semana el equipo de Chivas. Con todo esto, se da la oportunidad de darle chance al Estadio Azteca, de que genere un protocolo mucho más seguro de llegada de cada uno de los individuos, y así poder tener registrados a todos los que sean parte de los grupos de animación. El Estadio Azteca mismo, no el América, sino el Estadio Azteca, sacaba un comunicado diciendo que se apegarán a todos los protocolos y tiempos de la Liga MX, desarrollando un Fan ID, como lo indique la institución, en el momento que así sea preciso. Pero mientras tanto, estarán fortaleciendo sus protocolos de seguridad, sus protocolos de identificación, y hasta que no se dé todo esto, entonces, no habrá porras de la América. Alejandra de la Vega y Miguel Garza le pusieron un proyecto en la mesa al Tuca Ferretti, le ofrecieron renovar con ellos porque confían en lo que está haciendo. A pesar de la cantidad de partidos que no ha conseguido ganar, que en este momento ya son siete consecutivos, de todas maneras, ellos consideran que podría sacar adelante al equipo. De cualquier modo, al parecer, el Tuca es quien les dijo, no, relájense, vamos a terminar este torneo, y aquí termina mi proyecto. Dándose así la oportunidad del director técnico méxico-brasileño de poder trabajar con los jugadores, de ver si logran salir adelante, si salen del fondo de la porcentual, si tiene un grupo que de verdad valga la pena. Y entonces, ahora sí, cuando termine el torneo, buscar si renovar o no renovar con ellos. Es un proceso complicado, es muy raro que un director técnico le diga que no a una extensión de contrato, pero bueno, es Ricardo Ferretti y a él le gusta trabajar, pero le gusta trabajar bien. Ya nos lo vienen diciendo y nos venimos dando cuenta constantemente. Hay clásicos mucho más intensos que el clásico nacional. Hablemos, por ejemplo, del clásico joven. Es un clásico mucho más intenso que el América contra Chivas, o podemos hablar del clásico regio que se juega este fin de semana, o podemos hablar, como lo hace Irán Mier, del clásico tapatío, quien señala específicamente la intensidad, la diferencia con la que se vive, y dice que sí, es bastante más intenso jugar contra Atlas que jugar contra América. Todo esto se da por las nuevas rivalidades que han ido generando los equipos. Yo sé que el clásico nacional, el clásico de clásicos, tiene muchos años de existir, pero la diferencia de niveles que han presentado los dos clubes ha generado que de repente solo salgan a aburrir en la cancha. Y esto es algo que vivimos cada año, constantemente. De hecho, bueno, cada semestre vivimos un partido que no vale la pena. Eso es lo que ha estado sucediendo. Sí se debe a la diferencia de niveles, se debe a que ninguno de los dos equipos quiere perder el encuentro, y no estamos hablando de un clásico Real Madrid-Barcelona, donde salen a exponerse al máximo para intentar golear al rival. No, aquí hablamos de que salen a defenderse todo lo que puedan para que no les metan ningún gol. Todo esto lo reconoce, como te decía, Iramir, y deja claro que saldrán a pelear fuertemente este fin de semana contra los rojinegros. Y por otro lado, te cuento que si estabas planeando ver la transmisión del clásico tapatío a través de TV Azteca, esto no será así. Y es que David Medrano publicaba a través de su Twitter que se cancela la transmisión por TV Azteca gracias a problemas de programación. Es decir, prefieren poner otra cosa a esa hora que dejar el propio partido, que te recuerdo, se juega este próximo domingo. Por lo tanto, la opción es directamente verlo en TUDN o en Easy, que a final de cuentas es lo mismo, los narradores de Televisa hablando sobre este encuentro. Ya salió la convocatoria oficial de la selección mexicana que estará disputando la siguiente fecha FIFA. Cuatro porteros una vez más. Y de ahí en fuera una convocatoria muy regular, donde llaman la atención algunas cosas. El Chaka no está convocado. Esto es algo que agradecemos varios. Sin embargo, Gallardo sí se mantiene dentro de la convocatoria a pesar de lo demostrado en los últimos partidos. Por otro lado, como otra cosa que llama la atención es que dentro de los cuatro porteros una vez más se llama a muchos que ya tienen varios años asistiendo a la selección y se deja fuera a un Acevedo que viene haciendo las cosas bien, que es incluso reconocido internacionalmente. Yo, si me preguntas, le daría el lugar de Orozco. Y es que no puedes sacar a Ochoa porque es tu portero de mayor experiencia. No puedes sacar a Cota y a Talavera. Te hablo de la experiencia de Ochoa exclusivamente a nivel de selección. Y no puedes sacar ni a Cota ni a Talavera porque son los dos porteros mexicanos que se encuentran en mejor momento. Sin embargo, si ya vas a convocar a cuatro, entonces sí le hablas a Acevedo. Pero esto no sucedió. Las sorpresas que sí hay es que Erick Aguirre de Monterrey, Israel Reyes de Puebla y Santiago Jiménez de Cruz Azul son parte de esta convocatoria. Tres jóvenes que tienen la oportunidad de ir con el Tata Martino. En el caso particular de Santi Jiménez ya había asistido con la selección mayor completa, digamos. Pero en el caso de Israel Reyes y Derek Aguirre solo habían sido convocados al amistoso que se jugó contra Chile. Por lo tanto, pues les dan esta oportunidad y tendrán que aprovecharla al máximo. Más disgustos en la convocatoria, Luis Romo y también Rodolfo Pizarro. No agradaron mucho a la gente. Y es que se habla, por ejemplo, de la falta de Mozo o se habla, por ejemplo, de la falta de Eric Lira. Dos jugadores que tienen, bueno, pues en un caso pasado con Pumas y otro que todavía juega en el conjunto universitario. Creen varios aficionados que deberían estar ahí. Si tú me preguntas personalmente, creo que Mozo viene haciendo una muy buena temporada. Creo que Eric Lira también. Incluso Juan Pablo Vigón para mí por ahí podría haberse asomado un poquito dentro de la convocatoria. Sin embargo, al final no se da nada de esto. El Tata Martino está casado con quien está casado. Otra vez, como no era sorpresa para nadie, no está el chicharito dentro de los convocados a pesar de lo que está haciendo en la MLS. Así que con esto vamos a jugar los siguientes tres partidos y con esto vamos a intentar clasificarnos a Qatar 2022. Te recuerdo que México todavía tiene posibilidades de quedar fuera completamente o bien de ir a pelear el repechaje o bien de meterse directamente a Qatar 2022. Todo esto dependerá de los resultados que consigan sacar en la localía y en la visita de la próxima semana. Y ya para terminar, vámonos a competiciones europeas donde dejamos de lado absolutamente la Europa League porque los dos equipos sevillanos que tenían mexicanos y que todavía se encontraban en esta competición ayer quedaron eliminados. Así que solo nos queda hablar de la Champions League donde está Héctor Herrera que viene siendo titular constantemente con el equipo del Cholo Simeone. Se realizó el sorteo. Jugarán contra el Manchester City. Primero lo hacen en la visita el 6 de abril y luego lo hacen en el Wanda Metropolitano en su propia casa el día 12. Justamente toca en Semana Santa por lo tanto, bueno, pues muy probablemente vamos a poder todos verlo o la mayoría de los que tengan vacaciones en esos días. Así que, bueno, pues hay mucho que ver todavía en la Champions porque aunque sí es un cruce complicadísimo el Atlético de Madrid me parece que podría sacar el resultado frente al Manchester City de Guardiola. Un duelo de dos directores técnicos increíbles. Dos directores técnicos que valen muchísimo la pena. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tu comentario que todos leemos e intentamos contestarlos. Absolutamente todos. Por cierto, muchas gracias a los que son miembros del canal, a los que nos apoyan día con día. Recientemente Luis Luna volvió a estar un mes más y Huicho también estuvo un mes más. Así que muchas gracias a ellos por volverse miembros otra vez. Y por otro lado, muchas gracias a todos los que se mantienen día con día dándonos su apoyo. Ya no solo como miembros ni con los super gracias, sino estando aquí apoyando nuestro contenido, dejando tu like y compartiéndolo con quien creas que le interesa. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos el día de mañana, tempranito con Cascarita Matutina. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!